Hola mi público hermoso, ya saben quien soy, mi nombre es Dalia Quispe Nicodemos estoy representando a la comunidad de Yucita de Víctor Fajardo del departamento de Yacucho estoy participando en el concurso de baile denominado a mover las caderas organizado por el Star Televisión y Transporte Estradea en esta oportunidad estoy en la categoría del fan club con el de quinto, arpa, guitarra y el ritmo Chumay espero que sea de eso la culpable fue tu prima es decirme que siempre me engañabas que tonto, que tonto fui quisiera ser tu pensamiento quisiera ser tu corazón para saber si piensas en mi para saber si me amas a mi a cada instante de mi vida me pregunto más y más que lo que pasa contigo te siento fría mi amor tú tú eres el culpable tú tú lo has matado el amor que yo te daba ya todo se terminó con tus falsas promesas dejaste morir mi amor en los andas del Perú ahí nacen lindas melodías del Chimlini y hoy lo tocamos para ti y va a cantar para ti ya no me guía la melodía la canción de los éxitos que llegan a tu corazón para bailar para bozar en casita claro somos el marco musical los bruchas del Perú arriba el Perú esta es una linda presentación de este marco musical impresionante dando categoría clase elegancia total arriba, 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 arriba una y otra fuertecita una y otra fuertecita una y otra fuertecita como se juega la soltería vamos Johnny Carlos a mover las cavernas ¡Vale, dale! gran final gracias mi gentita linda espero que haya sido de su agrado espero también contar con tus likes comentarios compartidas hasta otra oportunidad bendiciones para cada uno de ustedes gracias 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 Gracias.